¿Qué si la brasileña? ¿Qué si la inglesa? ¿Qué si la sudafricana? Quizás has escuchado acerca de las nuevas variantes o cepas de la COVID-19 y no sabes o no tienes la menor idea de qué se trata. Pues déjame decirte que el mundo científico a nivel mundial está muy preocupado por lo que podría pasar. En este video corto te lo explicamos. Mi nombre es Yoshio Kulkai, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las nuevas variantes de la COVID-19. ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? O que han provocado que los médicos den un tratamiento totalmente equivocado y esto con el tiempo lleva a que hayan nuevas circulantes, nuevas variantes de los virus a nivel mundial. En este caso de la COVID-19. Tres son las cepas principales que se están estudiando a nivel mundial. Una de ellas es la B117, fue la primera variante que se reportó. Es la variante conocida como la variante inglesa. En un inicio hablábamos acerca de esta variante y nos quedamos en teoría los países desarrollados un poco tranquilos pues decían que únicamente era más contagiosa pero que no presentaba más letalidad. Cuando llegó esta noticia, alguna vez hablando en un COE cantonal, decíamos bueno, a nosotros en Ecuador sí deberíamos preocuparnos porque si bien no es más letal, sí es más contagiosa. Es decir, voy a tener cada vez pacientes con mayores casos de contagio de COVID-19 y eso va a hacer que la proporcionalidad aumente. Es decir, por cada 100 casos uno va a ir a la unidad de cuidados intensivos. Si antes tenía 300 casos, 3 para unidad de cuidados intensivos, ahora voy a tener 600 casos pues ya voy a necesitar 6 pacientes para unidad de cuidados intensivos. Y ya sabemos lo que pasa con las camas de unidad de cuidados intensivos en Ecuador. No hay. Más atrás de esta variante veníamos ya observando cómo se venían desarrollando estudios y para finales de diciembre, oh sorpresa, la variante no solo era más contagiosa sino que también era mucho más letal. Estudios que se hicieron en Europa con un índice de confianza del 95% y una P del 0.05% demuestran que esta variante no solo que es más contagiosa sino que también es mucho más letal. Luego apareció la variante sudafricana, de la cual aún no tenemos registros que se hayan corrido genomas de acá en Ecuador, pero sí hemos visto cómo ha aparecido la variante P1 también conocida como variante de Manaus o variante brasilera. Esta variante sí que nos tiene preocupados debido a que se ve que evade la inmunidad que pudo haber dado el COVID anterior o las vacunas, no está totalmente demostrado que sea 100% efectiva, ataca a personas mucho más jóvenes, pacientes entre 30 y 50 años, se ve que pueden presentar sintomatología y el tiempo de evolución es muy corto, 72 horas. Eso puede conllevar a que los pacientes, especialmente jóvenes, ocupen cada vez más unidad de cuidados intensivos y es lo que estamos viendo. Las unidades de cuidados intensivos ya no están llenas solamente por los ancianitos, por los pacientes adultos mayores, sino que cada vez hay pacientes más jóvenes, pacientes menores de 50 años que están ocupando unidad de cuidados intensivos y que por ende están falleciendo. Al día de hoy tenemos más de 52 mil pacientes o personas que fallecieron en Ecuador en un exceso comparado con el 2019. Estas variantes hacen que cada vez sea mucho más peligroso salir a la comunidad. Recordar que el contagio en Ecuador de estas variantes y de la variante anterior es comunitario, quiere decir que no está seguro en la calle, si bien cada espacio, centro comercial, bus, farmacia o donde te encuentres, tiene un porcentaje de peligrosidad o un porcentaje de riesgo que te puedes contagiar, recordar que el contagio es comunitario y en cualquier momento te podrías contagiar de estas nuevas variantes y eso podría hacer que puedas perder la vida. Espero que este corto video te haya sido muy explicativo, recordar que hay dos nuevas variantes acá en Ecuador que pueden ser muy peligrosas y que se supone o se sospecha que están saturando el sistema de salud. Mi nombre es Yoshio Kulkai, soy médico epidemiólogo. Hasta pronto.